Hola muy buenas a todos, bueno antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal. Cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola buenas a todos, bueno recién reclamamos la recompensa de Scott Wills y ahora el equipo que toca creo que es un equipo con Lacazette, no, todavía no, vamos a ver cómo es el equipo, todavía no porque, uy, Henry, Messi, Ronaldinho, Griezmann, Cristiano Ronaldo, Luka Modri, Iniesta, Untiti, Ter Stegen, Sergio Ramos y que más, y Varane, uy boludo de la puta madre, y Isco en el banco y Bale también, y Toni Kroos, y Marcelo, bueno, le falta algo ¿no? este equipo nada más, puta madre, un equipazo, eh, y bueno tenemos la recompensa acá, tenemos un sobre que me dan por haber reservado el juego antes, que es este, y después tenemos los sobres de 15.000 monedas, y uno de, no sé, no creo que estos son de 7.500, y este es de 5.000, vamos a ver que nos tocan, ojalá que algo nos tenga que tocar, algo, por lo menos algo bueno, algo de 83, 84, no pido mucho. este es el que no va a brillar, vamos a hacer este, vamos a ver que nos toca, vamos a venderlo todo, 1200 monedas, a la mierda, y vamos a abrir estos que son un poquito más importantes, y lo último, el de 24 artículos, lo dejamos para el último, que es ahí, tiene que haber un medio 84, o 83, asegurado, este puede ser que sean paneles, a ver, paneles, no, brillante, a ver que media, francés, MCD, ojo, con gonols, 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 vamos a ver que media, en su puta vida, de la Roma, a ver, vamos a ver si se vende, Vamos a ver acá Comparar precio Descarte asegurado No se vende una mierda Y bueno, descartamos todo en los Uh, eso de MI a IE Capaz me ha servido un poquito, pero bueno, no importa Siguiente sobre, vamos, un medio 80 y algo 82, 81, algo No, medio 80, dame algo Por lo menos que brille, dame algo que brille Pero bueno, brilla, vamos Vamos Defensor central español Navarro Navarro, Navarro, Navarro A ver, a ver, a ver La recompensa de dejar Wills por ahora Ya vengo abriendo y no me está tocando una mierda Uh, que linda camiseta Bueno, descartamos Toda la mierda Y último sobre, este tiene que tocar algo, eh Algo polenta, algo polenta por favor Música épica Paneles Ay, que mierda Que mierda Roberto Pero que Roberto Pero que Roberto Pero que Roberto y Roberto La puta madre Ojo, este capaz que se vende, eh Vamos a ver Bueno, o capaz que no, ¿no? Bueno, 20.000 monedas Por lo menos creo que tenemos 20.000 monedas 21.000, bueno Pensemos en positivo Y tenemos un equipazo, eh Lo estuve modificando el equipo Un equipazo Tenemos, miren Tenemos a Budland A Dier A Otamendi A Klein A Rose A Fernandinho ¿Cómo se llama este? Roberto Firmino Yaya Touré Jaquiri Bardi Y Continuo Medio 83 Un equipazo Un 4-3-3 agresivo Este es un equipazo, la verdad Un equipazo de la Premier De unas 200.000 monedas Más o menos Es un equipo Hace poco que salió el FIFA Bastante bien Y bueno Vi que tuvo mucho apoyo Los desafíos de creaciones de plantilla Así que voy a subir alguno Por ahí Por estas 21.000 monedas O un footdraft Abajo en la caja de los comentarios Díganme Y bueno, ya saben Suscríbete al canal Comparte el Instagram Con tus amigos Pongan me gusta Y adiós Chau chau